Bueno, parece que el otro vídeo os encantó, así que aquí tenéis la segunda parte. Recordad dejar en los comentarios vuestras fusiones favoritas y que tenéis un índice en la descripción para ir directamente a la que queráis. ¡Vamos a ver a PoliGrad! Eh... pues no lo sé... ¿Y Politoth? Bueno, oye, se le ve más fuerte esa rana. ¿Cómo sería la Mega de Janmega? Bueno, pues con dos colas. Veo en el futuro de Satu una buena fusión. Eh, oye, está bastante guay, ¿no? Furret puede caminar. O al parecer estirarse hasta su futuro objetivo. ¡Ay, qué mono! ¿Cómo será la pras? Bueno, aquí tenéis su forma Gigamax. Se aceptan apuestas con el número de cabezas. Oh, son aún más de las que esperaba. ¿Y cómo será Cursola? Oh, pues tenemos como a Cursola, pero cuando estaba vivo... Vamos a fusionar a Driflim. Oh, es un dirigible. Vamos a por Golurk. Eh, y ha echado a volar. Mantine al cuadrado. Pues doble Mantine muy largo. ¿Cómo será Sanflora? Vaya, creo que esa flor ha crecido mucho. Venga, Raichu, que tanto usará Pikachu y Altino te dicen la anterior. Bueno, Raichu con doble cola y utilizando electricidad. Creo que vamos a mandar a Anfaros a ponerse pelo. ¿Veis qué buena melena le ha quedado? Dito con Dito da. Dito con una cesárea. Parece el pecho de Crash y el payaso. Slaking. Vaya, creo que le hemos pillado en el turno en el que no puede atacar. ¿Dónde está nuestro pulpo? Oh, pues ahora en su versión beta. Vamos a por Agron. A todos los que os enteráis ahora mismo de que Agron tenía Mega Evolución, esta es su Mega Evolución. Venga, que queremos ver a Togekis. Bueno, oye, muy alado. Vémosle a Flygon la Mega que siempre se mereció. Eh, bueno, oye, está bastante guay, ¿no? ¡Raticate! ¡Ah! ¡Alejate de mí! ¿Cómo será Wigglytuff? Oh, y el gran bluff ya está mayor. ¿Y Fearow? Bueno, casi me gusta más que el anterior, aunque muchas alas. A ver qué tal Likiliki. Bueno, esto es una referencia, algo, a los chicles. ¿Cómo será Hypno? Oh, ¿cómo se llamaba el sitio que hace referencia a esto? ¿Dónde viven las bestias o algo así? ¡Vamos a por rápidas! Bueno, oye, menudo caballo del infierno, ¿no? Porque tiene ocho patas. ¿Cómo será Magnezone? Yo quería una referencia a la policía del mundo misterioso, pero este también está guay, es simétrico. Venga, Reshiram, que eres el que faltaste del trío en el otro vídeo. Bueno, oye, más turbinas cada vez. ¡Fusión de arañas! Eh, vale, ese es mi equipo, ¿vale? En el contrario no. Bueno, vamos a por Golem. Bueno, cuatro brazos, cuatro ojos. ¿Cómo será Woufet? ¡Ay, es justo lo que quería! Se ha hecho con la cola, con el poder. ¡Vamos, Quagsire! ¡Ay, qué es el rey de los Quagsires! A ver a Primer. Bueno, es blanco, con cuatro brazos... Me gusta más su evolución. ¡Vamos a posarlas! ¡Guau, oye, eso sí que tiene pinchos! Venga, Gallet, ya sé que hice a Gardevoir y a ti, ¿no? ¡Eh, Mega Gallet, qué inesperado! ¡Vamos, Trapinch! No, Tamental, nunca te metas con un Trapinch y menos si eres onecans. ¡Ya habrá que completar la línea evolutiva! ¡Oh, qué bonito! ¿Y de Dusclops? ¡Eh, se le ve! Así se quedaba cuando le pegabas en el Pokémon Pinball, ¿no? ¡Quiero un Pokémon Pinball! ¿Y cómo será Chinchou? Oye, mira, ¡ay, qué bonito! ¡Cuántas luces! ¡Ay, qué bonito! ¡Cuántas luces! ¡Cuántas luces! ¡Gracias!